Muy buenas, en esta ocasión veremos cómo obtener el certificado digital de sistema clave, el cual nos servirá para acceder a nuestros datos y hacer gestiones en administraciones a nivel estatal. Para empezar, en cualquier buscador de internet, en este caso Google, introduciremos sistema clave. Clicaremos en el primer enlace que nos aparece y tenemos que hacer dos pasos para obtener la clave permanente. Empezaremos por el primero, que es el registro. Clicamos en la parte superior central, en la opción registro, y más abajo, en la casilla de cómo puedo registrarme, clicamos en leer más. Tenemos dos maneras de registrarnos en sistema clave, una sin certificado electrónico y otra con certificado electrónico o DNI electrónico. La diferencia entre las dos maneras está en la forma de obtener el código de activación, ya que el segundo paso del proceso completo es el mismo. Empezaremos con el certificado electrónico, en este caso con el DNI electrónico. Recomendamos que antes de empezar este proceso introduzcamos nuestro DNI electrónico en el lector externo o en el lector integrado en nuestro teclado. Desplegamos la pestaña y vemos que nos facilitan unos pasos a seguir. Clicamos en prueba hacerlo tú mismo, nos redirige y clicamos en registrarse en clave con certificado o DNI electrónico. Introducimos nuestro DNI o NIE con la letra e introducimos nuestra fecha de validez del DNI en este caso. Clicamos continuar, nos aparece una ventana emergente para seleccionar nuestro certificado digital, seleccionamos el correspondiente a nuestro DNI electrónico y clicamos aceptar. En esta pantalla deberemos de rellenar nuestros datos personales como el teléfono móvil, confirmar el teléfono móvil, nuestro correo electrónico y confirmarlo también. Clicamos los datos de aceptación, se han leído y aceptado las condiciones, bajamos para leer las condiciones que se aceptan y clicamos enviar. En esta pantalla se nos notifica que nos han dado de alta en el sistema clave. Clicamos en la opción visualizar PDF y en este PDF, que lo podemos descargar si queremos, deberemos encontrar el código de activación. No aparece en la primera página, deberemos de ir más abajo hasta encontrarlo. Como veis nos aparece en la quinta página. Nos guardamos ese código de activación porque para el siguiente paso nos hará falta. También guardaremos el enlace que aparece justo encima del código de activación, ya que nos hará falta para ir directamente a crear nuestra clave permanente. Antes de seguir con el segundo paso, veremos cómo obtener este código de activación en caso de no disponer del lector que hemos utilizado para utilizar nuestro DNI electrónico. Volvemos a la misma página de inicio del sistema clave, clicamos también en registro, en la sección cómo puedo registrarme clicamos leer más y en esta ocasión desplegaremos la pestaña para hacerlo sin certificado digital. En esta ocasión deberemos de clicar sobre la opción solicita la carta invitación. Clicamos, nos redirige y clicaremos en registrarse en clave. Introducimos nuestro número de DNI o NIE con la letra, también la fecha de validez del DNI en este caso y después de continuar clicamos en sí envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el que tenemos asignado en la administración pública. Una vez hayamos recibido la carta de invitación, que es similar al pdf que hemos visualizado anteriormente, introduciremos el enlace que se encuentra en la carta justo encima del código de activación. Introducimos el enlace y nos redirige a esta página en la cual deberemos de rellenar diferentes datos personales como el número de documento, la dirección de correo electrónico y el código de activación que encontraremos en la carta o pdf que hayamos obtenido. Escribimos la pregunta de seguridad y clicamos siguiente. Ahora nos mandarán un SMS al número de teléfono que tengamos asignado en la administración pública. Introducimos el código que hayamos recibido por SMS y clicamos siguiente. Ahora ya generaremos nuestra contraseña para el sistema clave. leemos bien las condiciones que debe de tener la contraseña y creamos nuestra contraseña. Una vez definida la contraseña, clicamos en emitir y listo. Ya nuestro sistema clave está generado con la contraseña que le hemos asignado. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.